No se puede ni mirar a la jefa, es basura todo lo que nos da, con el tiempo persiste la razón, yo no puedo defender más el tiempo. No se puede ni mirar a la jefa, es basura todo lo que nos da, con el tiempo persiste la razón, yo no puedo defender más el tiempo, yo no puedo defender más el tiempo. Ahora sí los aplausos por favor. No se puede ni mirar a la jefa, es basura todo lo que nos da, con el tiempo persiste la razón, yo no puedo defender más el tiempo. No se puede ni mirar a la jefa, es basura todo lo que nos da, con el tiempo persiste la razón, yo no puedo defender más el tiempo. No se puede ni mirar a la jefa, es basura todo lo que nos da, con el tiempo persiste la razón, yo no puedo defender más el tiempo persiste la razón. No se puede porque no se puede? ¡Gracias! ¡Gracias!